Los partidos tradicionales FMLN y ARENA han recibido una severa llamada de atención de un electorado que los siente lejanos y ajenos a las necesidades reales, según la última encuesta publicada por la Universidad Centroamericana. Para el presidente de Fusades, los partidos deben hacer un análisis profundo de lo que piensa la población y hacer los cambios necesarios, aunque considera que el régimen de partidos políticos es indispensable para la democracia. Tenemos que cuidar el sistema de partidos. Lo que sí debemos asegurar es que estos maduren, que estos se modernicen, que se abran, que sean más democráticos internamente. El director de Asuntos Políticos de Fusades asegura que la crisis de los partidos tradicionales no es un fenómeno exclusivo del país. Hasta la década de los 80, el factor ideológico jugó un papel preponderante en la política pública latinoamericana y sobre la base de esto nacieron un buen número de partidos. Ahora asegura que estos deben adaptarse al proceso de globalización. Ofrecerle a la ciudadanía ideas frescas, personas nuevas o, en su caso, eso no significa jóvenes necesariamente, sino que personas que tengan la voluntad de cumplir y de trabajar conforme la ciudadanía lo está pidiendo. Agrega que la sociedad se ha alejado de los partidos por su ineficiencia o por su asociación con la corrupción. Los institutos políticos se enfrentan hoy a una seria crisis de confianza y representatividad debido en parte a la falta de transparencia. Está obligando a los políticos a cambiar, a transparentarse o apartando a aquellos que lamentablemente hicieron las cosas mal y dando lugar a que lleguen, ojalá, relevos que actúen de manera transparente. Este tanque de pensamiento asegura que ha llegado el momento de hacer la transición hacia un nuevo orden político y social que debe pasar por un proceso de reducción de las tensiones y conflictos y solo buscando la modernización del Estado se habrá hecho una transformación democrática en el país. Luisa Mayoa, Meganoticias, 19.